y funda la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. O sea, esas repúblicas no son de hoy. Esas repúblicas tienen siete años. No, pero yo me refería a las represalias que le han caído encima, digamos, a Putin en estos días. Se las esperaba. Esa es la pregunta. Claro que se las esperaba. Porque ya le ha levantado y le ha dicho, bueno, lo tienen ustedes nada más. Es lo que está sucediendo con estas dos repúblicas separatistas y va a suceder de todas maneras porque en 2014 y en 2015 se hizo una negociación con la mediación de Francia y Alemania y los participantes eran Rusia, Ucrania, la República de Donetsk y la República de Luhansk para llegar a un cese del fuego y hacer modificaciones al orden legal ucraniano para darle autonomía a estas dos regiones. El hecho es que no se hizo nada. Los cambios legales obviamente no correspondían a Rusia sino a Ucrania puesto que esto ocurría dentro de su territorio, ¿no es cierto? Y entonces el hecho es que se creó una situación de gran tensión y de guerra civil a lo largo de todos estos años, ¿no? Algunas otras repúblicas que se habían separado en circunstancias similares como Abjasia y Osetia del Sur que se habían separado de Georgia después de la guerra de Rusia contra Georgia en 2008 reconocieron a estas otras dos repúblicas pero ni siquiera los rusos las reconocieron. Recién ayer Rusia ha reconocido a estas repúblicas. Y esto lleva a una cuestión muy interesante que es si la declaración de independencia unilateral es válida o no es válida para el derecho internacional que es una cosa que los medios de comunicación y el discurso norteamericano principalmente no contemplan. Sin embargo, en 1989 vimos como Yugoslavia se hundió en la guerra civil y hoy hay seis países donde antes había uno. Checoslovaquia se separó y ahora está la República Checa y la República Eslovaca porque todas esas fronteras fueron fronteras hechas por otros fronteras que no eran auténticas. Lo mismo ocurre con la Federación de la Unión Soviética. Esas fueron fronteras hechas por Lenin y Stalin dentro de una teoría de las nacionalidades y el concepto de centralismo democrático. Esto es un falso federalismo porque todos estaban bajo el partido único. Así, Prushev le regala Crimea a Ucrania en los años 50 violando la constitución rusa que dice, igual que la nuestra, que el territorio del Estado es inalienable. Nadie le pregunta ni hace un referéndum en Rusia para ver si ese territorio ruso desde el siglo XVIII que Catalina la Grande conquista un canato otomano debe pasar a Ucrania o no. O sea, el político uroso son siete tipos que deciden todo. Lenin y Stalin deciden las fronteras de la Federación Rusa. La Federación Rusa, la Federación Soviética, no rusa, o sea la URSS, se disuelve en diciembre del 91 y empiezan a surgir todos estos problemas. Y entonces, digamos que estas fronteras son frágiles, son fronteras que tienen menos de 100 años y es una situación muy peligrosa, no cabe duda. Mi impresión es que Rusia va a parar en Donetsk y Lugansk. Mi impresión es que no va a invadir toda Ucrania. Pero claro, uno nunca puede poner la mano al fuego sobre eso. Problemas similares, el de la ex Yugoslavia en 1989. Problema similar que llevó a la Segunda Guerra Mundial, el Anschluss de Austria, que eran pueblos idénticos que hablaban alemán, muy similares, y que de no haber sido Hitler el que los uniera, de repente seguirían unidos hasta el día de hoy, si se hubieran unido bajo un régimen político normal. Y el caso de los sudetes, o sea que por desguazar el imperio alemán, desguazar el imperio austrohúngaro y desguazar el imperio otomano, pues muchas nacionalidades se quedaron atrapadas en territorios de otras naciones. Esto mismo es lo que sucedió a la caída de la Unión Soviética. Por ejemplo, hay un enclave ruso en Moldavia, en Transniester, también se ha declarado independiente, lo que pasa es que está ahí, todavía no pasa nada. Pero esto es un fenómeno que viene del diseño por terceros de las fronteras. Ahora, la confrontación con Occidente y sobre todo con los Estados Unidos es, creo yo, una historia importante acá también, porque los Estados Unidos están enviando armamento a Ucrania si bien no están comprometiendo tropas. Y entonces, un poco como, es decir, bueno, vamos a dar la bendición ya no a la diplomacia, sino a la posibilidad de que Ucrania recupere estos enclaves de población rusa, no ucraniana, a cañonazos. Eso sí significaría probablemente una guerra importante en el mundo. Y hay una cosa que es una opinión mía, pero claro, es una opinión de ex político, y es que en noviembre son las mid-term elections en los Estados Unidos. Esto es, se elige de nuevo al Congreso. Y los republicanos están muy fuertes porque no le ha ido bien a Biden en la economía y tampoco en la, digamos, en la vida sociológica de los Estados Unidos. hay mucha confrontación y entonces esto naturalmente es el problema externo perfecto para no hablar de esas otras cosas. Ayer sesionó de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU. No sé si usted tiene información de qué conclusiones llegaron, a qué conclusiones arribaron y si están, digamos, con esta reunión, con este Consejo, un paso más cerca de la paz. Bueno, las medidas que toma el Consejo de Seguridad son de dos tipos. Son las de mantenimiento de la paz y naturalmente ya las de una intervención militar. Intervención militar no va a haber porque Ucrania no está en la OTAN, evidentemente ningún país europeo quiere entrar en una guerra en Ucrania. los Estados Unidos tocan los tambores pero están del otro lado del Atlántico o sea que es un problema lejano y el Consejo de Seguridad lo que ha anunciado son medidas para el mantenimiento de la paz pero lo que es importante es que el Consejo de Seguridad no puede adoptar puede adoptar sanciones tipo bloqueo de telecomunicaciones tránsito etcétera pero no sanciones económicas puesto que no es un Estado que exporta e importa ni tiene banca eso lo harán los Estados Unidos la Unión Europea pero el mundo ha devenido muy grande en las últimas dos décadas y del otro lado está lo que tampoco vemos en los medios occidentales que es que Rusia ha formado la Unión Euroasiática con las repúblicas del Asia Central una Unión Económica como la Unión Europea tiene el Tratado de Cooperación de Shanghái con la China la China le ha dado su pleno respaldo a Rusia en este momento y entonces es un poco como un conflicto global porque Rusia llega hasta el Estrecho de Bering la China está en el Asia y Ucrania está en Europa digamos en el este de Europa y lo que estamos viendo es un mundo euroasiático confrontado a un mundo atlántico que es Europa y los Estados Unidos ¿no? Y si me permite por favor las medidas tomadas por la administración Biden que es cortar digamos a Rusia la financiación de Occidente y de ese modo supuestamente golpear a las élites rusas pero también estarían empezando a golpear al ruso al ciudadano ruso ruso común ¿esto puede hacer retroceder a Putin en sus intenciones? No, por una razón de fondo las sanciones ya adoptadas por los Estados Unidos en 2014 a raíz de la independencia y anexión de Crimea fueron terribles de tal manera que Rusia ha se ha recompuesto ha logrado estructurar su economía a pesar de las sanciones en los últimos siete años entonces es llover sobre mojado y es curioso las sanciones adoptadas son unas sanciones contra los miembros de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk eso es muy relativo como podemos comprender porque no creo que Donetsk y Lugansk sean grandes exportadores mundiales de nada ni importadores mundiales de nada o sea que todavía está por verse cómo se va a resolver este asunto pero de cualquier forma eso nos lleva a la situación interna en Rusia por ejemplo para ir adelante con sus planes Putin necesitaba la aprobación del Senado entonces uno se pregunta ¿esto de aquí era solamente un trámite o existe en el Senado ruso efectivamente una discusión una deliberación una parte de las fuerzas políticas ahí presentes que se oponen a esto y eventualmente recogiendo una insatisfacción de parte de la ciudadanía rusa? Rusia es evidentemente un estado basado en una doctrina que está en sus documentos oficiales que se llama la vertical del poder eso se aplica a la economía se aplica a la política se aplica a las fuerzas armadas es un gobierno con un fuerte sesgo autoritario y naturalmente en eso probablemente sigue una tradición milenaria desde que Rusia fue fundada de hecho los rusos de hoy son más libres que bajo el comunismo y más libres que bajo los ares uno los ve en todas las capitales del mundo pueden viajar moverse tener sus negocios digamos hay una mejora para los términos occidentales tal vez relativa pero para los términos rusos importante luego el 50% de la economía rusa sigue en manos del estado pero digamos y es el principal empleador el estado entonces no es el único en Francia el 50% de la economía también está en manos del estado pero es un estado occidental y democrático de tal manera que cuando uno interpreta estas cosas uno tiene que interpretarlas a la luz de la cultura peculiar de este país pero el senado juzgarlo como si ocurriese en los Estados Unidos un senado también uno lo entiende como un cuerpo con personas que votan y toman una decisión por mejor ir bueno y ser elegidos han sido elegidos si hubo grandes discrepancias la verdad es que no se han escuchado todavía no es como digamos una discusión en el interior del partido comunista antes cuando había una reunión no tampoco entonces sabía cómo iba a ser la votación antes de que se supieran y quiénes iban a votar hay discrepancias pero yo creo que dada la cultura política de Rusia digamos hay cierto grado de consenso sobre todo por el el temor fundado de que de cero barridas estas repúblicas de población rusa pudiera haber una crisis humanitaria en ellas o una limpieza étnica o un genocidio ¿no? entonces ahí nuevamente se ve la complejidad de la situación yo no estoy justificando la acción de Rusia como tampoco el planteamiento de los Estados Unidos y la OTAN que es ideológico o sea para el derecho internacional que se funda en la costumbre y en los tratados no se funda en las constituciones políticas de los Estados excepto para los Estados internamente ¿no? y entonces esto no puede juzgarse sino con la tela con la cual toda la historia de la humanidad se ha fabricado ¿no? muy bien yo quisiera traerlo hacia esta región básicamente hacia el Perú respecto a declaraciones del canciller Landa hace algunos días él soltó una frase esta frase la democracia es un proceso cuando fue consultado respecto a la posición a su posición y a la posición del actual gobierno sobre los regímenes de Venezuela y Cuba esta es una desde su punto de vista una salida para responder de un canciller es una respuesta adecuada o de repente corresponde más a la tónica de este gobierno del actual gobierno yo creo que es un grave error creo que es un grave error porque el sistema político se llama república por eso es que existe la república peruana o la república chilena o la república de los estados unidos o la república francesa es un sistema que se basa en libertades que son actuales que no están en proceso y que están contenidas en sus constituciones y la democracia es un sistema de decisión no es un proceso nosotros vamos a elecciones cada cinco años para decidir quienes van a ser nuestros representantes si nos quitaran esa facultad de elegir a nuestros representantes y nos vinieran con el cuento de que la democracia es un proceso y que ya veremos dentro de siete años estaríamos en una dictadura entonces encuentro que es un grave error sostener que la democracia es un proceso la democracia es un sistema de decisión popular para elegir a los representantes legítimos del pueblo de acuerdo a un orden constitucional y por lo tanto es invariable a menos que la constitución sea cambiada y por lo tanto justificar al régimen venezolano que hace lo que le da la gana y que no respeta ninguna constitución o justificar al régimen cubano que también hace lo que le da la gana y no respeta ninguna constitución porque son dictaduras y decir que eso es una democracia en proceso porque algún día serán democráticas en el futuro es una monstruosidad insostenible la democracia es un sistema para que el pueblo pueda tomar la decisión cada cinco años o cada cuatro años o cada seis años dependiendo de la constitución del país para elegir a sus autoridades y el sistema es el sistema republicano en el cual toda la población que goza de libertad toma esta decisión libremente porque si no hubiera libertad no habría decisión muy bien muchas gracias al ex canciller Francisco Tudela Muchas gracias Mario Muchas gracias